En un momento signado por la presencia ubicua de un avasallante e indeterminable aparato cultural, de una industria cultural, hablar de patrimonio plantea una situación por demás interesante tanto para identificar los cambios en su valoración como para dejar salir del alma el momento de realizar una aproximación para definirlo. Tal como venimos del padre, venimos de la madre, como venimos de la madre, venimos del padre, del pater, el pater nostrum espiritual, del patris que nos remite al lugar fundamental de donde venimos y de lo que recibimos como herencia, de la patria en comunión de bienes, personas e ideas, que constituyen nuestro principal patrimonio, de aquello que nos es propio, pues lo recibimos como legado de manos de quienes, a sabiendas de su valor profundo, se encargaron de preservarlo para que trascendiera hasta nosotros como pertenencia común, como heredad, huella y significación. Esa unión de expresiones danzarias, literarias, sonoras, espirituales, ceremoniales, festivas, de fe, de disfrute, de vestuario, de lugares, arquitectura, monumentos, esa monumentalidad constitutiva de la historia con sus bienes de infraestructura, llámense edificios, plazas, puentes, cementerios y otras obras funerarias, el patrimonio espiritual, el paisaje cultural, los lugares naturales, de valor excepcional desde el punto de vista estético o científico, nuestros instrumentos musicales, partituras, conocimientos y obras pictóricas, escultóricas, fotográficas, dibujísticas, numismáticas, grabados, artesanías, gastronomía tradicional, las manifestaciones y técnicas ancestrales que poseen valor significativo para su trascendencia y sostenibilidad, la obra de creadores libres, delegatarios de la fuerza de la palabra, todo eso es lo que constituye el patrimonio cultural sobre el cual debemos actuar de forma diligente y comprometida para su valoración, salvaguardia, conocimiento, validación, resguardo, protección, difusión y redimensionamiento calificativo. El concepto de patrimonio que nos remite a una idea establecida por Occidente no toma fuerza ni se consolida si no existen los elementos identitarios a los que el humano le otorga valor y significación trascendente. Y esto no es otra cosa que el patrimonio cultural, ponderado, acariciado, valorado, despreciado, pero al final nunca olvidado, pues resulta imposible ignorarlo, ya que su fuerza y grandeza nos rebasa para hacernos recordar por qué estamos aquí.